Y vamos, explícanos Silvana, qué onda con esto, vamos a hacer una rutina muy interesante. ¿Cómo se llaman estos? Estos como si fueran baterías, batacas, ¿no? De la batería. Sí, bueno, se llaman ripstick. Fue un ejercicio diseñado por unas chicas australianas que combinaron la yoga con el pilates y ejercicio de rock, o sea, musical rock. ¡Ay, qué locos chon! Pues vamos a verlo, ¿no? Me voy a quedar con ellos a experimentar esto, nunca lo he hecho, así es que vamos a ver qué tal me va. Está padrísimo. A ver qué tal me va. Adelante, adelante. Ok, vamos a hacer una posición abierta, piernas, bajamos cintura, sal, golpeo, voy. Muy bien, en esta posición de sumo, fíjate bien, vamos a seguir, vamos a darle el golpe hacia el frente, doble. Continuo. Voy un golpe al frente, despacio, fíjate bien, vuelvo a colocarme para volver a hacer mi posición de sumo, sal, arriba, y por por en medio. Vamos. Lado. Tira tu cintura, tira tu cintura, tíralo. Tira tu cintura, tira tu cintura, me voy a tar Vis Mach, tira tu cintura, tira tu cintura, tira tu cintura, tapas y traje bien, муж. Aarti con ti la cintura, bueno, qué naturaleza. Vamos, ahora ves. Me incorporo en el centro, voy. Directo. Bien, te quedas en posición de humo, abajo. Bien. Ahí arriba. De lado. De lado. Directo. Al centro. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos al centro! ¡Dos! ¡Y arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! ¡Muy padre! Es un trabajo combinadito. Trabajamos movimientos estáticos, cardiovascular combinadito también por ahí. Así es que... ¡Padrísimo! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!